El exsecretario general de la Universidad Autónoma de Baja California, Ricardo Dagnino Moreno, llamó a integrantes de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios a elegir el próximo rector, con la absoluta libertad e independencia. Están el exrector Buenrostro, el exrector Luis Llorenz y el exrector Alejandro Mungaray. Y públicamente hemos tenido conocimiento de que se le atribuye a este último el control de la universidad, el control de la Junta de Gobierno. Eso no lo podemos nosotros evitar ni tampoco lo podemos soslayar. Pero sí sería, de mi parte, una falta de respeto hacia los integrantes de la Junta de Gobierno, hacia los más integrantes de la Junta de Gobierno, acusando a los que no tienen voluntad propia. Que nombren con libertad a quien deban de nombrar y al que consideren más capaz. Durante una conferencia de prensa, Dagnino Moreno señaló que la Universidad Autónoma de Baja California tiene la urgencia de modernizar sus estructuras. Y este es un reto que tendrá que afrontar el próximo rector. Sobre la necesidad de modificar algunas de sus estructuras, es un reto del próximo rector. Definitivamente le tiene que entrar, es algo que no se puede aplazar. Los estudiantes, la comunidad universitaria en general, están pidiendo una revisión de la ley orgánica. En los foros de participación abierta que hubo por parte de la Junta de Gobierno, hay propuestas en ese sentido de estudiantes, de trabajadores, de académicos. ¿Verdad? ¿Verdad?